Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Ramírez. Les saludo para iniciar nuestro bloque de noticias globales. Estados Unidos enfrenta un cierre de gobierno desde el pasado 22 de diciembre. Eso quiere decir que fue suspendida la prestación de servicios que no son considerados esenciales. El presupuesto gubernamental se acuerda entre la Presidencia y las Cámaras del Congreso y cuando no se pueden resolver las diferencias y no se logra consenso, entonces se da esta situación. No es algo nuevo y la administración de Obama también enfrentó esta situación cuando los republicanos se negaron a financiar su programa de salud conocido como el Obamacare. ¿Y cuál es el desacuerdo de esta vez? Pues es el reclamo del presidente Trump para obtener 5.700 millones de dólares para financiar la construcción de un muro en la frontera con México. En un intento por lograr su objetivo, el presidente estadounidense dijo este martes en un mensaje por televisión que existe una crisis de seguridad y humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos y que por eso es urgente asignar fondos para la construcción de esta barrera. Por su parte, la demócrata Nancy Pelosi, presidencia de la Cámara Baja, respondió al mensaje de Trump acusándolo de mantener como rehén al pueblo estadounidense y de fabricar una crisis. Tenemos el gusto de conversar con la excelente periodista de La Voz de América, Nathalie Sales Guaitero, quien desde Washington tratará con nosotros este tema. Bienvenida, Nathalie. Hola Alejandro, muchísimas gracias. Encantada de estar contigo y con toda tu audiencia. Nathalie, siempre que converso respecto a este tema, menciono que hay que reconocer que el presidente Trump ha sido consecuente y que esta batalla política no debería sorprendernos, siendo que el tema de la construcción del muro fue uno de sus estandartes para llegar a la presidencia. Además, Trump ha sido recurrente en responsabilizar a la inmigración indocumentada con la criminalidad. que es la frontera que se comparte con México y que sería de concreto. Posteriormente dijo que no iba a ser de concreto, sino también de acero inoxidable y en algunas partes iba a ser transparente para poder ver lo que se veía, lo que ocurría de cada lado de la frontera. Ahora bien, como tú lo dijiste, en esta oportunidad el juego está bastante trancado. El presidente Donald Trump, al contrario de lo que se esperaba el día de ayer, que decretara un estado de emergencia por motivos de seguridad nacional, no lo hizo. En un mensaje que fue su primer mensaje televisado y que se transmitió por todos los canales de televisión y en horario primetime, en horario estelar, dijo que hay una creciente crisis humanitaria y de seguridad. De hecho, hizo referencia a algunos casos en los cuales han fallecido personas, bien sea policías o civiles porque fueron atacadas por personas que en ese momento tenían un estatus de ilegalidad. Algo que él ha señalado que es una amenaza para el pueblo de Estados Unidos y por lo cual es necesario una frontera. También señalaba un muro en la frontera, disculpen. También señalaba que es necesario aplicar este muro para evitar el acceso del narcotráfico y que 5.6 millones de dólares no es mucho dinero si se compara con el dinero que día a día se genera por el narcotráfico en este país. Así que en este momento el presidente Donald Trump se encuentra con la base de su partido, del partido republicano, que según los analistas son los que están empujando más fuerte esta decisión del muro. No solamente porque es una promesa de campaña, sino porque ha sido una promesa, un estandarte del partido republicano. El vicepresidente Mike Pence, quien también encabezó durante el fin de semana un grupo de trabajo que se reunió con algunos de los voceros del partido demócrata, también se encuentra en la reunión. No se ha dicho si hay algún planteamiento de una reunión posterior o quizás durante esta semana con el partido demócrata. Ayer Nancy Pelosi y Chuck Schumer señalaron que la única manera en que ellos le veían una solución a este problema es que el presidente Trump deslindara la discusión del muro con la discusión del cierre parcial del gobierno que ya llega a su día número 19. Antes de continuar vamos a escuchar parte de las declaraciones del presidente Trump. A través de los años miles de estadounidenses han sido asesinados brutalmente por quienes entran de manera ilegal al país y más vidas se perderán si no actuamos ahora mismo. Esta es una crisis humanitaria del corazón y del alma. Como parte de la seguridad fronteriza en general, profesionales de la ley han solicitado 5.700 millones de dólares para una barrera física. A petición de los demócratas será una barrera de acero en lugar de un muro de concreto. Esta barrera es absolutamente crítica para la seguridad fronteriza. Nos quedan claras cuáles son las causas del cierre. Ahora, Natalie, quisiera preguntarte a quiénes y cómo afecta un cierre de gobierno. En este momento, Alejandro, 800.000 personas, 800.000 empleados federales están en una situación de inconformidad puesto que sus salarios están congelados. Hay dos tipos de licencia. O debes ir a trabajar pero no estás cobrando o te permaneces en casa pero tampoco estás cobrando. Y todavía no se sabe hasta cuándo vas a hacer esta situación. Algo que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja, ha señalado que una de las soluciones que ella aportaría a este esquema es que se aprueben en el Congreso las leyes necesarias para reabrir al gobierno o por lo menos las agencias federales que componen otro tipo de gastos que no sea la de seguridad nacional, pero además también movilizar lo que es el Departamento del Tesoro y el Departamento de Impuestos Internos. Algo que los ciudadanos de Estados Unidos, una vez que hagan su declaración de impuestos, pueden recibir el reembolso que están esperando y de esa manera poder cubrir los gastos. Hay una gran cantidad también de organizaciones que están ayudando a entregar cartas o modelos de cartas para que las personas que tienen que pagar, bien sea la renta, la casa, al banco, puedan enviar algunas de estas misivas con el fin de que les puedan dar un poco de más de tiempo. Lo cierto es que como te dije anteriormente Alejandro, no solamente el ciudadano común está sintiendo ya este cierre de gobierno que como dije anteriormente llegó a su día número 19, en la ciudad como tal hay el Departamento de Transporte o los parques públicos están cerrados, los museos están cerrados, las personas que venían a vacacionar aquí a la ciudad de Washington D.C. se encuentran entonces con esta situación, pero además las personas que en este momento no están devengando ningún tipo de salario es bastante difícil, sobre todo saliendo de unas fiestas navideñas en donde por lo general se gasta un poco más. Ya hiciste referencia a este mensaje, ahora vamos a ver un extracto de las palabras de los líderes demócratas. El presidente Trump debe parar de tener como rehén al pueblo estadounidense, debe dejar de fabricar una crisis y se debe reabrir el gobierno. Incapaz de convencer al Congreso o al pueblo estadounidense para que apoye el proyecto de ley, ha cerrado el gobierno. La democracia estadounidense no funciona de esa manera, no gobernamos con rabietas. Ningún presidente debería golpear la mesa y exigir lo que quiere o de lo contrario el gobierno cierra. Natalí, para concluir brevemente quisiera preguntarte si te parece que el tema del poder sobrepasa en algún momento el tema de discusión que es el financiamiento y la construcción del muro. Para algunos analistas, Alejandro, sí ciertamente pudiera presentarse un abuso de poder si el presidente decreta un estado de emergencia. Él, si bien no lo hizo el día de ayer, como lo esperaban algunas personas, dijo que todavía no está descartado. De hecho, está analizando junto con su equipo de trabajo la posibilidad. ¿Esto qué determinaría? ¿Él pudiera construir o lograr los fondos del Ministerio de Defensa para la construcción del muro sin la aprobación del Congreso de Estados Unidos? Algo que, evidentemente, según muchos analistas, tendría un camino abierto a lo que son impugnaciones ante el Tribunal Supremo. Gracias por tus valiosos aportes. Seguiremos al tanto del desarrollo de este importante tema. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Alejandro. Gracias. Continúa a mostrar la pausa con más noticias del mundo. Siga con nosotros. Gracias.